La ministra de la juventud participó en la apertura de la Feria Comercial de la República Popular China en el país. La misma tiene el objetivo de fomentar la productividad en las relaciones comerciales de ambos países. Seguimos celebrando el mes del emprendimiento, en esta ocasión nos trasladamos al politécnico Nuestra Señora Las Mercedes y al politécnico La Esperanza de Santiago, donde el viceministro de emprendimiento Yacer Hortan disertó sobre la charla Hablemos de Emprender. La ministra de la juventud se reunió con directores regionales y provinciales para dar seguimiento y monitoreo a la conformación de los consejos municipales, además de los trabajos realizados durante el recibimiento y evaluación de los expedientes del Premio Nacional de la Juventud 2018. El Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, OIJ, reconoce las ejecutorias que realiza el Ministerio de la Juventud en sus programas y proyectos. Además, el organismo respalda la iniciativa presentada por la Comisión Permanente de Juventud de la Cámara de Diputados sobre la inclusión del 25% de jóvenes en la Ley de Partidos Políticos. El Ministerio de la Juventud, encabezado por su titular junto a otras organizaciones, participó en el proceso de selección de los nominados al Premio Esquina Joven 2017, que realiza el periódico OI. La ministra de la juventud, Robiana Ibarcácez, se reunió con el comité evaluador del Premio Nacional de la Juventud en el Distrito Nacional, el cual tiene la responsabilidad de seleccionar a los finalistas de acuerdo a los aniclones de esta premiación. Cerrado el plazo a la convocatoria del Premio Nacional de la Juventud, los jurados de este galardón iniciaron el proceso de evaluación de los expedientes en todas las provincias del país. Esta ardua tarea de seleccionar los mejores expedientes ha iniciado en las provincias Barberde, Salcedo, Unseñor Noel, Santiago, Puerto Plata, San Francisco de Macorís, Montecristi, Codernales, entre otros. El Ministerio de la Juventud y la Asociación de Cronistas de Artes anunciaron que en los próximos días ambas instituciones firmarán un acuerdo para desarrollar programas y proyectos en favor de los jóvenes dominicanos. Así lo anunció la titular del Ministerio en la reunión en la que participaron Emeline Valdera y Alexis Beltrés, Presidente y Secretario General de Acrobarte. Hasta aquí Noticias Juventud.